Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba Tequila, si quieres tomar tequila, prepara salivón y siente su saborcito al estilo México, si quieres tomar tequila, prepara salivón La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y así pasan los días, niño desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones